La fuerte confesión de Conejo en Hermano, en mi casa llevaba. Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Y es que, el ciclo de Telefe está en el ojo de la tormenta por todo lo que pasa con los participantes dentro y fuera de la casa más famosa del país y del mundo. Ahora bien, hace algunas horas fue Conejo quien desató un gran escándalo cuando confesó que era una persona que vivía de joda en Córdoba y esa fue la razón por la cual la madre decidió mandarlo al psicólogo. Mi nombre es Alexis Quiroga, soy de un pueblito de Córdoba. Mi mamá me mandó al psicólogo porque me irá de jueves a lunes mujeres en mi casa. Me gusta mucho la joda. Casi me echan de mi casa por eso. Yo tenía mi casa propia pero se la regalé a mi hermana y por eso volví con mis viejos contó. Fue entonces que todos en gran hermano se rieron al escuchar la fuerte confesión que lanzó el cordobés. Ahora bien, cabe recordar que el joven conoció a Coti en la casa más famosa del mundo e iniciaron una relación que hasta el momento parece ser muy fuerte. Hace un tiempo el cordobés apuntó fuerte contra Romina y Julieta por los comentarios de la participantes contra su novia. No la pueden soltar todavía a Coti. Yo creo que hay un dolor grande ahí por votarlas y por traición. Hoy en día escuché a Julieta y Daniela hablando de que ya se pueden votar entre ellas. No entiendo el enojo todavía. Puede haber un poco despecho, hablan de Coti porque son dos despechadas. Finalizó. Cabe recordar que durante las últimas horas fue Coti quien rompió el silencio y apuntó fuerte contra Julieta por burlarse de su provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!